Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque justo ayer por la tarde la marca Díaz presentó la que es, sin duda alguna, una de las mejores equipaciones para la próxima temporada, tío. O sea, sinceramente no me gusta nada que la marca alemana presente unas equipaciones a las 7 de la tarde, porque a mí eso ahora no me gusta, pero a pesar de ello me encantó que presentaran la nueva equipación de Lyon, porque ayer a las 7 se presentó la nueva equipación del Olympique de Lyon, un equipo que tendrá una equipación alucinante, tío. Y lo de la hora, pues me jode. ¿Por qué? Porque yo, tío, madrugo y tal, me pongo a grabar y siempre los lanzamientos suelen ser por la mañana. Entonces yo, por ejemplo, ahora me he puesto a grabar un vídeo de la equipación del Wolfburgo y son las 11 de la mañana, ¿vale? Y bueno, si ahora se presenta otra equipación, pues hago otro vídeo y tal. Pero tío, a las 8 de la tarde presentar una equipación para mí no está nada bien. Y ayer esta equipación de Lyon salió a las 8. Pero aún así es una locura y sin duda alguna esta es la mejor equipación que Lyon ha tenido en los últimos años. La compartí hace ya tiempo, ¿vale? Creo que en Semana Santa ya hice un vídeo de ella y te lo juro que me parece alucinante. La actual es esta, pero la próxima evidentemente tiene muchas mejoras y es una equipación de 10. Una equipación que ya estoy viendo y que a mí me encanta, tío. O sea, Adidas, cuando quiere, cuando quiere, solamente cuando quiere, puede hacer cosas espectaculares. Y aquí han hecho algo espectacular porque mola un montón. O sea, hay color blanco, hay color dorado, hay color azul, hay color rojo y todo queda súper bien. O sea, a mí lo del cuello te lo juro que me parece una obra de arte. La gente a lo mejor pensaría que el escudo, como tiene color azul y como color rojo, tiene la parte superior. Es decir, como el escudo tiene color azul y también tiene color rojo, pues la gente a lo mejor pensaría que el cuello tiene que ver con el Lyon. Pero el cuello, chavales, me he dado cuenta de que está inspirado. Pero vais a flipar en este chef, ¿vale? Este es un chef muy famoso en Francia que se llama Paul Bocuse. Paul Bocuse. Y este chef, pues tiene como vestimenta, ¿vale? Como uniforme. Este uniforme, ¿vale? Es uno de los principales cocineros de la historia, fundador e impulsor de la novelle Cousine. Y también es considerado el mejor chef del siglo XX. O sea, este hombre es el mejor chef de todo el siglo XX. ¡Qué auténtica locura! Y como vestimenta, tiene este traje que en su parte del cuello tiene color azul, color blanco y también color rojo. No sé si tiene que ver con Francia, probablemente, o con el Lyon también, probablemente. Pero lo que sí sé es que en esta equipación del Lyon han puesto el cuello en azul, en blanco y en rojo en homenaje a Paul Bocuse. A este chef, que es el mejor del siglo XX. ¡Qué locura, tío! O sea, esto ya es un detalle alucinante que la marca Bibias ha tenido en cuenta y que yo obviamente destaco. Después, obviamente, también, siempre digo obviamente, pero bueno, en esta equipación han puesto el nuevo logo al completo de color dorado. Este color, al utilizarse en esta equipación, queda súper bien y a mí me encanta. Y bueno, este logotipo, obviamente, iba a estar en esta equipación porque ya estuvo en el Mundial y la marca Bibias lo ha puesto en todas sus equipaciones para la próxima temporada. El logotipo en color dorado, el escudo normal, el sponsor en dorado y las tres rayas al completo de color dorado. Y luego, estas típicas líneas verticales que son rojas y azules, las han puesto, en este caso, junto al escudo. En este año las han puesto, creo, si no me equivoco, en la zona central de la equipación, ¿vale? En la zona central. Voy a confirmarlo porque creo que sí. Sí, en la zona central, pero hace años se los pusieron estos detalles en el escudo y la próxima campaña estarán de nuevo junto al escudo. Hay una raya vertical en rojo, otra raya vertical en azul, que justo cuando llega el sponsor se interrumpen, ¿vale? Aquí hay sponsor, se parte la raya, pero luego termina el sponsor y continúa aplicándose esta iniciativa que la marca Día siempre ha puesto en una equipación de Lyon. La han vuelto a hacer y, en este caso, la han puesto en la zona cercana al escudo. Esto es una locura. Me encanta este detalle porque siempre lo ponen y bienvenido sea. Me encanta lo bien que queda el color dorado, pero sobre todo me encanta el homenaje que le han hecho a este cocinero en el cuello de esta equipación. Porque por eso en él han puesto el rojo, el blanco y el azul. Es una locura y esta equipación directamente pasa a ser una de las mejores de la próxima campaña, sin duda alguna. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 12.000 personas, tío. Hace nada hemos llegado a ser 11.000 y espero que pronto seamos 12.000. Que esto no pare, que sigamos creciendo y que pronto lleguemos a ser 12.000 personas. ¡Qué locura, tío! Un abrazo. Espero que os haya encantado esta equipación. A mí, por lo menos, me gusta muchísimo. Y ahora sí que sí. Hasta la próxima. Digo adiós. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!